Hoy vamos a charlar del resto de los libretos del manual básico de Avatar. Nos quedan 5. Como vimos en el video anterior, cada hoja tiene un montón de información, pero es sumamente importante para el tipo de personaje que queremos armar. Recordemos que estos libretos son para jugar en cualquier nación, con cualquiera de los controles elementales o incluso sin ellos. Lo importante es que si quieren un personaje que su forma de combate sea granada de repollo, lo puedan hacer. El primer libretos del que vamos a hablar es el idealista. Esta persona tiene un pasado trágico y terrible. Hace mucho que vivió algo que lo hizo sufrir y enojarse mucho, pero sabe que hay esperanzas y que la gente puede ser buena. Es ese sentimiento el que lo mantiene adelante ayudando a todos para que el mundo sea un lugar mejor para los patortunas. Los principios que definen al idealista son el perdón y la acción. Debido a su pasado trágico de superhéroe con demasiado monólogo interno, perdonar es algo muy importante, ya que si no se toma un instante para entender a los demás o a sí mismo, tiende a ignorar al resto. Por otro lado está la acción, usada para resolver los problemas, ya sea cobrando venganza o solucionando los problemas. Este es un libretos para una persona que se dedica a ayudar a los demás a su alrededor, dándoles esperanzas de que con un poco de esfuerzo todo puede ser un poco más lindo. Pero no siempre es fácil y por eso tenemos algo llamado nunca dar la espalda, que nos permite armar un código moral por el cual te vas a guiar. Tenés que elegir tres opciones de seis. Entre ellas hay cosas como nunca dejes un amigo atrás o nunca dejes el primer golpe. Respetar este código no solo te va a hacer bien a vos, sino que si alguien te ve actuando desinteresadamente puede volverse aliado tuyo. Estos se van a preocupar por vos y te van a escuchar cuando les hables. Katara durante el principio de An es un claro ejemplo de este libretos. En la tribu de Agua del Sur la pasaron muy mal, siendo abandonados por la tribu del norte, con los asedios de la Nación del Fuego, pero ella siempre hizo lo que pudo para que la gente de su tribu esté bien. Para los movimientos tenemos que elegir dos de los cinco que nos presenta. El primero se llama La Fuerza de tu Corazón, que cuando tomes una posición a tus enemigos les va a costar más de tener lo que. Después tenemos Lo Que Pueda, que te permite charlar con la gente del lugar en el que están para que te cuenten cuál es el verdadero problema que tienen. Así vos los podés ayudar. Mientras más tires, mejor. Porque si fallás, vas a generarle un problema nuevo igual de terrible que el que estaba afectando el lugar y nadie te lo va a agradecer. No estoy 100% seguro de esto, pero me recuerda mucho a Corra al principio cuando estás aprendiendo a hacer el avatar, intentando lo mejor que puede ayudar al resto, pero a veces las cosas salen mal. El movimiento que sigue se llama Tus Reglas Apestan y es ese momento en el que tu personaje se va a parar contra un bully o contra alguien de autoridad para decirle que sus reglas son estúpidas y no le hacen bien a nadie. Si te va bien, los vas a sorprender con lo que acabas de decir y te dejan pasar. Pero si te va mal, se van a preguntar todavía más en su creencia. Esto es muy claro en la leyenda de Ang cuando se enfrentan a Longfeng y sus agentes del Daili y le dicen todo el tiempo que es un hit, pero creo que fallaron todas las tiradas con él. El siguiente movimiento se llama No te pertenece. Que uno pensaría que se trata de que vos acusas a alguien de robar, pero es todo lo contrario. Te permite robar sin que se den cuenta. Si tiras bien, si no, vas a tener que correr. Por último tenemos No podés derribarme. Con este movimiento te vas a apuntar contra enemigos poderosos defendiéndote mejor, pero no vas a poder retirarte. Esta pelea es hasta el final. El idealista tiene una maniobra que se puede activar cuando usas la técnica avanzar y atacar que se llama desorientar con la que vas a cambiar el balance de tu oponente a los golpes. Si quieren luchar por un mundo mejor y ayudar al resto, este es el libreto para ustedes. Siento que es uno de esos personajes que no van abandonando la lucha por nada y que van a seguir adelante hasta que logren conseguir que sus amigos y familia estén más tranquilos. Hay muchos personajes que me recuerdan al idealista. En general todos tienen momentos así pero creo que uno de los más notables es Airo. El siguiente libreto es El Pilar. Este es un personaje experimentado que ya pasó por algo similar y sabe cómo resolverlo. Cómo hay que pararse frente a la adversidad y quién tiene que resolverlo. Pero el liderazgo es muy difícil y a veces se confunden las sugerencias con las órdenes. Para representar la experiencia de vida de El Pilar tenemos algo que se llama Líder de Escuadrón que nos da literalmente un escuadrón de 10 personas entrenadas que pelean bajo tus órdenes. Vas a tener que decidir dónde tienen su base, por qué son conocidos, cuáles son sus valores y por qué te siguen. El tema principal es que ahora mismo vos no estás con ellos. Te fuiste con este grupo de aventureros para lograr algo y eventualmente vas a tener que decidir si volver con tu gente o seguir otro camino. Gracias a esto, este libreto tiene un recurso único llamado equipo que te permite decidir tu estilo de liderazgo con una pequeña lista. Por ejemplo, Empata te da equipo cuando uses guiar y confortar un aliado tuyo y se muestre vulnerable hacia vos. Por otro lado, para gastar equipo también tenés una lista y tenés que decidir cómo lo aplicás. Tal vez, ser defensor que te permite proteger a tus aliados en combate. De cada lista vas a tener dos estilos y al final de cada sesión vas a poder cambiar cómo ganás y gastás equipo. Lo importante es que hay equipo. Ahora hay que elegir dos de los cinco movimientos que nos da el libro. El primero es bien simple y se llama Entender a las tropas. Te da más una armonía. Pero el segundo se llama El corazón del guerrero. Que cuando estés con muchas condiciones podés ignorar las penalizaciones y fatiga siempre y cuando estés honrando tus principios para poder seguir peleando y demostrándole a todos que no importa cuándo intenten no van a poder detener a los protectores del repollo. El siguiente movimiento se llama Sin Uniforme que nos permite disfrazarnos mejor para pasar desapercibidos. Mientras más tiremos mejor pero si fallamos se van a dar cuenta y esto es igual a problemas. Me encantan los movimientos de disfraces porque son algo súper importante de la historia. Después tenemos Pelear como bailar que cuando te enfrentes a un grupo de enemigos o contra alguien que te derrotó antes vas a poder tirar mejor si avanzás y atacás porque ya sabes cómo se mueven y vos aprendés de tus errores. El último movimiento se llama Ocuparse de los negocios. Cuando todo salga mal y pierdas tu balance podés elegir sacrificarte por tu grupo dándoles la posibilidad de escapar pero que a vos te capturen pero no sin antes dejarme algo al grupo tal vez una pista para que te encuentren o tal vez algún objeto que para vos es muy preciado. Esto me recuerda a Bumi cuando decide ser capturado en Omashu pero no sin antes explicarle al avatar por qué lo hace y cuáles son los beneficios. La maniobra del líder se llama deslizarse alrededor del golpe y se puede activar cuando estemos evadiendo y observando. Cuando lo hacemos podemos movernos a través de los enemigos esquivando sus ataques hasta que lleguemos a alguien y nos enfrentemos a él obligándolo a atacarnos a nosotros en su próximo turno. La verdad que este libreto es súper entretenido. Me imagino un día de aventuras encontrándome con el escuadrón del líder y tener que decidir qué charlar entre ambos grupos. Les recomiendo jugar este libreto si quieren centrarse en sacar a flote el potencial de sus aliados ayudándolos a mejorar sus acciones y que no les pase nada. Un personaje que me recuerda a este libreto es Jet de los luchadores liberadores. Él tenía su escuadrón que lo seguía y al principio costaba pero eventualmente aprendió a liderarlos y a realmente cambiar las cosas. El siguiente libreto es El Prodigio. Este personaje es simplemente excelente en un aspecto de su entrenamiento. Es tan bueno que supera a su maestro muy rápido lo cual lo hace muy confiado y tal vez descuidados. Los principios del prodigio son la excelencia y la comunidad. El primero de estos está relacionado con cuánta confianza tiene en sus propias habilidades y su compromiso para ser el mejor pero también cómo deberían verlo los demás y el reconocimiento que le deben por ser el mejor. Por otro lado la comunidad muestra lo difícil de hacer amigos viviendo una vida de privilegio. Debido a que es el mejor la gente tiende a dejarlo solo porque rara vez sabe cómo comportarse o tratar al resto y eso se puede volver solitario. Tof y Corra al principio de sus viajes son claros ejemplos de estos. Excelentes en su control pero poco o nada habilidad para ser amigos. Para demostrar lo expertos que los prodigios son en algo tenemos habilidad extraordinaria y esa habilidad es aprender. El real poder del prodigio es la capacidad de aprender algo rápido y eso se nota porque empezás con una técnica masterizada adicional pero además tiene dos áreas en las cuales su maestría es particularmente buena. Hay una lista de seis que va desde dar forma hasta proteger y en esencia cuando usas el movimiento de confiar en tus habilidades de entrenamiento o otro movimiento que active tu maestría vas a ignorar las penetraciones y fatigas. No solo eso cuando veas a alguien usar una técnica desconocida y es algo de lo que vos serías capaz podés aprenderla moviendo tu balance hacia excelencia si entrenas con un maestro una técnica nueva podés aprenderla moviendo tu balance hacia comunidad y finalmente podés enseñarle técnicas a tus compañeros si sale bien la tirada le enseñas y aprenden si no sale de todo bien te vas a frustrar o molestar por sus pocas capacidades marcándote condiciones en los movimientos tenemos nuevamente que elegir dos de cinco el primero se llama juzgando a tu rival que nos permite evaluar las aptitudes de alguien si sacamos bien en los dados podemos hacerle al M una pregunta importante sobre el rival como cuál es su debilidad o cuál es su próxima acción si sale mal se van a dar cuenta que vos estás espiando y ellos te van a hacer preguntas el siguiente movimiento se llama una mente abierta que si tenés un maestro podés aprender tres técnicas más después tenemos desafío declarás abiertamente que vas a pelear contra alguien y tirás los dados para que acepte el desafío si sale bien esta persona se te va a parar a pelear con todo lo que tiene va a ser una pelea difícil pero si ganás va a ser una gloria tenés una lista de opciones para la victoria como que te dé respuestas que estabas buscando o que reconozca tu superioridad pero si fallás te va a descartar ignorándote como si no importaras y marcándote una condición después tenemos esperar y escuchar cuando evalúes la situación y te tomes tu tiempo podés marcar fatiga pero tirar mejor y prepararte para una pelea luego tenemos entrada sorprendente cuando engañes a alguien usando tus habilidades para desaparecer y desaparecer en otro lugar en la misma escena lo vas a poder hacer más fácil tirando con foco finalmente tenemos la maniobra posición firme que se puede activar cuando estés usando defenderse y maniobrar que cuando tus enemigos usen atacar y avanzar contra vos no vas a marcar fatiga ni condiciones por tus defectos y si no te marcan nada vas a ganar el estado empoderado les recomiendo jugar este libro si quieren jugar con un personaje capaz de hacer muchas cosas y aprender nuevas pero que lucha contra su propia humildad para no quedarse solo este personaje debe ser muy divertido por todo lo que puede hacer además de Toph y Korra vemos otros prodigios en la serie como Shinora la hija de Tenzin que tiene una afinidad natural con los espíritus luego tenemos el libreto de El Pícaro este personaje es un es un delincuente chistoso un poco egoísta y busca llamar la atención generalmente atrae más problemas de lo que se resuelve o sus amigos quieren pero suele salir bien parado al menos el solo los principios en conflicto de El Pícaro son la supervivencia y la amistad este libreto suele tener una vida complicada donde seguro tuvo que hacer cosas malas para sobrevivir no solo en situaciones peligrosas sino que también para poder alimentarse o obligarse eso suele volverlos desconfiados y precavidos creando defensas para que nadie los derrote y eso los hace egoístas pero resilientes por otro lado el principio de la amistad representa la necesidad de crear vínculos tener amigos y bajar las defensas de vez en cuando eso suele significar arriesgarse al peligro o ver que tus amigos sean lastimados creo que Mako es el mejor ejemplo de esto sobre todo al principio de Korra cuando literalmente vive con su hermano en la calle sobreviviendo con lo que puede los tícaros son personas con malos hábitos y en este caso se identifiquen con su realidad especial llamada malos hábitos tenés que elegir cuatro de una lista de ocho y son cosas con las que el resto de la gente no suele estar cómoda como vandalismo apostar estafar o robar y además de estar a gusto haciendo otras cosas vas a poder elegir una de dos opciones la primera es dejarse llevar por un mal hábito vas a tirar supervivencia si te sale bien vas a ventilar tus frustraciones y limpiarte fatiga o condiciones pero si te sale mal te van a agarrar y se va a complicar todo por otro lado podés permitirte un mal hábito con un amigo que te permite salir a robar acompañado lo cual mejora tu principio de amistad si te sale bien tu amistad con esa persona mejora y ambos quedan inspirados hasta podrían conseguir cosas copadas pero si sale mal podés culparte a vos o a tu amigo como sea va a ser terrible entre los movimientos tenemos encanto pícaro que nos permite adular y empatizar cuando alguien está hablando como un NPC o confortando a alguien si lo haces vas a poder tirar mejor cualquiera de esas maniobras el siguiente movimiento tiene nombre de táctica marcial sabueso anguilas curviliza y te permite que cuando estés defendiéndote y maniobrando podés elegir tomar una posición para escapar con tus amigos de la escena tus enemigos pueden intentar detenerte pero les va a costar mucho el otro movimiento se llama eso es lo mejor que tenés y dice que cuando estés provocando un enemigo para que haga alguna estupidez podés tirar los dados y si lo lográs la hacen pero si fallás en lugar de ponerse en peligro con alguna estupidez te ponen en peligro a vos con esa estupidez como sea algo estúpido va a pasar luego tenemos vos no sos mi maestro que te permite resistirte mejor cuando algún NPC esté intentando cambiar tu balance por último tenemos el movimiento de chequeando lo que pasa que te permite agregar preguntas cuando estés evaluando la situación son tres preguntas y podés agregar una incluso si fallás y son cosas como ¿qué es lo más valioso o interesante para mí? tenés una maniobra que se llama barrer la pierna que te puede dar ventaja en un torneo de artes marciales o cuando estés usando avanzar y atacar podés pegar donde más le duele al enemigo o donde menos defendido esté y hacerle mucho daño este libreto es secretamente divertido si quieres poner un personaje de moralidad dudosa y que no tenga problemas de hacer trampa te lo recomiendo un personaje que me recuerda mucho a este libreto es Barrik de Avatar Korra siempre tirando para donde le conviene y haciendo trampa para conseguir lo que quiere que suele ser dinero y si hay algo que suelen querer los ladrones es dinero el último libreto del manual es el sucesor este personaje hereda un linaje poderoso o adinerado pero también manchado con corrupción maldad o tragedia y ahora tiene que vivir con el peso de lo que su familia hizo pero al mismo tiempo con esa familia exigiéndole que sigue el camino por el estado a diferencia de otros libretos que le dieron algún tipo de estatus este es uno terrible del cual el personaje va a querer librarse o limpiar los principios de este libreto son la tradición y el progreso el primero representa su compromiso con su linaje mientras más tenga de tradición más valor le ve a lo que su legado representa y más justificado está incluso las partes más terribles que manchan su nombre familiar por otro lado el progreso es la posibilidad de encontrar nuevos caminos o formas que logren lo mismo pero que vayan en contra de lo que está establecido en su familia y mientras más progreso tenga más va a buscar redundar los errores de su legado este es un claro ejemplo de Asami ella creció con la empresa de su padre que terminó siendo terrible y generando un montón de problemas por todos lados y ahora su nombre está manchado pero ella siguió adelante para representar esto tenemos algo llamado un pasado manchado que nos va a decir que hizo tu familia en el pasado para manchar su nombre y que mucha gente los oye vas a tener que elegir dos aspectos de una lista el primero es la fuente de su poder la parte original de su familia y el aspecto en el que afectaron al mundo el segundo es el aspecto al cual se están expandiendo esta lista va desde la alta sociedad noticias y medios de comunicación hasta cadenas de suministro vitales para los pueblos luego tenemos otra lista de la cual tenemos que elegir dos pero esta vez vas a elegir los recursos de tu familia que van a ser muchos no importa que selecciones pueden ser desde dinero hasta conocimiento oscuro y olvidado estos recursos pueden venir con problemas cuando charles con algún familiar y te muestres obediente y humilde vas a tirar tradición si te sale bien ganas los recursos que querés si te sale más o menos te van a dar lo que pediste pero vas a tener que completar un favorcito para la familia por otro lado si te sale mal no solo no te van a dar nada sino que van a acordar tu acceso al dinero hasta que completes una tarea pero si esto es un problema podés directamente asaltar los recursos de tu linaje sin su consentimiento vas a tirar con progreso mientras más tires mejor vas a poder conseguir algo de recursos sin que se den cuenta pero si te sale mal te van a agarrar y vas a tener que responder ante la familia en cuanto a los movimientos tenemos uno bien simple que se llama el camino del futuro que nos da más creatividad el movimiento que sigue se llama la oveja coala negra que dice que cuando actúes de una manera que inquiete a la gente por tu pasado podés intimidar o arriesgarte más fácil también tenemos un movimiento con un nombre súper amigable llamado una vida de arrepentimiento si estás confortando a un NPC y estás pidiendo perdón honestamente y prometiendo que vas a reparar los daños que sufrieron haces una tirada para mejorar las relaciones el otro movimiento que tenés para elegir se llama seguí este camino que te permite ayudar a tus aliados a pasar desapercibidos en un ambiente relacionado con tu pasado van a poder acceder a lugares o a cosas que normalmente no podrían si la tirada sale bien si te salen mal tus aliados van a saber lo peligroso de tu pasado ya que alguien va a tener que ponerse en una situación complicada con tu familia el último movimiento se llama conocimiento del mundo que debido al alcance de recursos de tu familia podés elegir otro entrenamiento y otro background ya que pudiste haber crecido en cualquier parte del mundo con todo ese dinero o poder por último tenemos la maniobra romper que la podés activar cuando estés esquivando y observando vas a elegir algún objeto vulnerable de tu oponente y destruirlo para que no funcione como debería este libreto es algo increíble como mencioné antes a Sammy es un gran ejemplo ella tiene que limpiar el nombre de su familia para que su empresa no se derrumbe y porque además tiene que purgar los males que causó su padre se los recomiendo si quieren jugar a alguien que esté dispuesto a dejar el mundo mejor de lo que encontrar estos son todos los libretos de la manual básico súper completos para crear personajes complejos e interesantes espero que puedan jugar a Battle Legends y cuenten historias copadas en el mundo de los espíritus y los elementos la pregunta del día es de todos los libretos que vimos ¿se sintieron identificados con alguno? en mi caso fue con el idealista me encontré compartiendo muchas actitudes personales con lo que está escrito en el manual y fue un momento muy lindo descubrirme en un juego de rol muchas gracias a nuestros patreons que nos ayudan mes a mes para poder seguir creando contenido Javier cultista de zona azul fue agradable vecino el hombre araña Danpa y Pérez Inker nos vemos en el próximo video hola te aventureros antes de ir a los bloopers recuerden que darle like y compartir nuestros videos nos ayuda un montón en la descripción van a tener los links para convertirse en Patreon si quieren ver los videos antes o pasar por nuestro cafecito ahora sí vamos a los bloopers los principios que define para poder seguir peleando y demostrándole a todos que no importa cuánto intenten no van a poder detener el protocol esto esto me agarró por sorpresa perdón dale lo de los protectores del reposo ¿por qué te agarró por sorpresa? si vos lo escribiste ¿posta? ¡León! ¿Eugel? ¡No! ¡Te acabas de olvidar que lo hiciste! ¡Suscríbete!